No quiero que haya problema, solo quiero el dinero Suelta la maleta, manito, te soy sincero El negocio es claro, y no quiero un movimiento raro Si no quieres que tu gente, entonces aquí la pague caro Tú eres malo, yo lo sé, pero yo solo hago negocios Y a mí me importa un carajo lo que piensen tus socios Cuando las cosas son por dinero, ahí es donde se pierden los socios Te va a ir mal por confiar en los tuyos Te va a ir mal por confiar en tus amigos Cuando las cosas son por dinero, ahí es donde se pierden los socios Te va a ir mal por confiar en los tuyos Te va a ir mal por confiar en tus amigos Gracias por ver el video.